Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es... esto es... Ay, amigo mío, amigo mío, no me ha dicho nadie que responda a comentarios, ya que los comentarios que me ponen los comento siempre, los respondo siempre a través de comentarios, pero, pero, voy a hacerlo yo de forma propia, de forma... yo me lo voy a pedir. Pablo, por favor, responde comentarios incoherentes. ¿Por qué responder comentarios incoherentes? Como, por ejemplo, uno que me han puesto aquí, que es bastante gracioso y bastante, bueno, no sé cómo llamarlo, deprimente, no, bastante, sí, deprimente, ¿no? Da bastante pena ajena, ¿vale? Y, bueno, si leemos el comentario, que, bueno, lo tenéis ya seguramente en la pantalla, el chaval se llama Joan Infante, y, bueno, pone Alexby, Alexby, eres un pendejo, hagan cosas increíbles, no como esas estupideces. Bueno, ¿nos podemos meterlo con su ortografía? Perfectamente. ¿Con el moho, por ejemplo? El moho dice, no. ¿Por qué con el moho? Bueno, porque, bueno, ahí te has podido equivocar, ¿no? Porque la N está al lado de la M, bueno, a lo mejor querría decir no, pero le has dado a la M sin querer, vale, se comprende. Aún así, habría que decirle, ¿no? Lo lógico, que repasar el comentario, o sea, hay gente que... y creo que la mayoría de la gente no repasa el comentario antes de enviarlo, ¿entendéis? Pero, bueno, dice que, bueno, que quiere cosas increíbles, así que, bueno, yo de buena fe, de buena gana, le digo, bueno, ¿quieres ver cosas increíbles? Pues mira, mi serie de cómo entrar en la base militar, o la otra serie de cómo salir de la base militar. Son vídeos cortos, menos de 5 minutos. Muy bien. ¿Qué me responde él? Ah, bueno, pues las cosas más lógicas. O sea, cállate, eso es para, ¿no? Por cierto, me violé a tu prostituta madre. ¡Uh! ¡Uh! Ahí, o sea, es que estoy llorando ahora. Sobre todo, estoy, ¿no? Y además, en serio, estoy llorando por la ortografía, porque es que... ¡Cállate! O sea, cállate en vez de cállate. Eso, eso es para, es para. Querría decir espada, ¿no? Porque es para, es para, ¿qué es? Eso no significa nada. O sea, por cierto, que querrá, que querrá decir de cierto, ¿no? No por cierto, porque, bueno, se equivocan en el pop, pero no entiendo, no entiendo, por cierto, no entiendo. A lo mejor quería decir por cierto, que es muy diferente, pero no, creo que quería decir de cierto, así que bueno. Me viole, ¿qué me viole quién? ¿Quién quiere que te viole? Me viole a tú. O sea, será a tú, ¿no? Con acento en la U. Prostituta madre. Ah, bueno, eso más o menos lo he entendido, pero bueno. ¿Qué le respondo yo? Bueno, pues le respondo más o menos de lo que he entendido, ¿no? ¿Qué dices de tu madre? Porque claro, yo creo que está hablando de su madre. No te entiendo, pero bueno. Vamos a pasar de eso. Deberías hablarle con más respeto, obviamente a su madre, ¿no? Porque yo creo que le está hablando a su madre, ya que a mi madre no le puede estar hablando porque vivo en España y él no vive en España. ¿Por qué lo sé? Hombre, porque yo investigo, ¿vale? Yo investigo, me meto en su canal, que por cierto, tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7. 7 vídeos, de los cuales no hay ninguno bueno y de los 7 vídeos son 2, 2 que no son suyos en realidad. O sea, lo habrá grabado él, pero de un vídeo de otra persona. En fin, no quiero tampoco seguir con eso. Le digo, bueno, ¿qué le digo? Pues le digo lo que pone ahí, ¿no? ¿Qué dices de tu madre? No te entiendo, pero bueno. Deberías hablarle con más respeto. Lo único que consigues es que todos pensemos que tienes un problema mental. Y una mierda de educación. Por cierto, repasa el comentario, porque es incoherente, o sea, no tiene sentido. Saludo y a mejorar. O sea, es un comentario que, bueno, le digo que es una mierda lo que está diciendo, que no tiene sentido alguno, que parece retrasado diciendo esas cosas y que, bueno, que sea consciente, ¿no? Con lo de a mejorar, ¿con qué me refiero? A reírme de él y decirle, ja, mira lo chulo que soy. No, es a mejorar. O sea, que recapacites con lo que has dicho y mejores. Más o menos recapacita y me responde, está bien, te estaba trolleando, ¿eh? Quiste, ja, 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 ja. O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio eso es un trolleo? Eso es lo primero. ¿En serio es un trolleo? Y en serio, en vez de pedir perdón o en vez de decir gracias por tu comentario, ¿es verdad que te he sido subnormal o lo que sea? No, me pone eso. ¿Qué le respondo yo? Bueno, pues lo más normal, ¿no? O no. Creo que esto no es lo más normal. Creo que casi nadie lo haría. Pero bueno, si tú eres uno de los que lo hace, pues manita arriba, ya que, bueno, ya que hay pocas personas en el mundo, pues por lo menos deja un like ya si eres una persona como esta. De todas formas, no te lo tendría ni que pedir porque saldría de ti, ¿vale? Ya que, bueno, el video este tiene un trabajo, no tanto como los otros, pero tiene un trabajo. Así que, bueno, ¿qué le respondo? Ja, ja, ja. Ya está, no me río más. Qué buen troleo, XT, en plan amigable, ¿no? Pero no. No, ¿por qué? Porque justamente en el siguiente párrafo, en la siguiente frase, le digo, pues no. Insultar gratuitamente no es trolear. Eso es insultar gratuitamente, obviamente. Y quedas como un imbécil. Muy bien. Y este mensaje de que estaba troleando, XT, o sea, el mensaje, el último mensaje que él me ha dejado, te deja más en evidencia. Calculo que tienes menos de 12 años. Unos 9 aproximadamente. Una cosita así creo que tiene que tener. Pero se ve que la educación que has recibido la has tirado insultando. Así, insultando así a todos aquellos que te la han dado. Padres, profesores, amigos, no amigos. O sea, desconocidos como yo, ¿vale? Que le estoy dando una educación ahora mismo. Y si ahora me insulta, pues digo, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero se ve que la educación, bueno, la has tirado, bla, 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 muy bien. No hace falta que me pidas perdón. Ya es tarde. O sea, cuando tenía que haber pedido perdón, era en este comentario. En el de, te estaba troleando, XT. ¿Vale? Ahí era el momento de pedir perdón. Pero ya lo has tirado. Ya que si después lo pide, pues que es mentira todo. Así que nada. Ya es tarde. Aparte de que me das igual. Obviamente, ¿no? No lo conozco de nada. Como si se muere. Si se muere, pues lo único que pensaría es que pobre familia, ¿no? Que han perdido a un chaval. Pero, pero, la sociedad podría haber mejorado, ¿no? Porque un imbécil menos. Pero, claro, eso es pensándolo muy fríamente. Si lo pienso un poquito mejor, podría decir, bueno, pobre se toca muerto porque podría llegar a ser una gran persona. Aunque ahora parezca subnormal. Ya que, bueno, puede que, no, no sé. Puede que reflexione sobre sus actos y mejore como persona. En fin. Voy a seguir leyendo. Y le digo, bueno, ya es tarde. Aparte de que me das igual. Pero, lo mejor que puedes hacer es leer este mensaje. Hasta entenderlo perfectamente. Porque aquí hay, aquí hay bastante, ¿eh? Y mejorar en lo que carece. ¿Qué es lo que carece? Obviamente, en el respeto y, bueno, muchísimas cosas, ¿vale? Un poco de mentalidad también. En fin. Ahí ya termino con un postdata. Y le digo, creo que una frase que me ha salido bastante bien. ¿Eh? Y que pienso utilizar y apuntarme. Aunque ya está apuntada en la cabeza. Y, bueno, y dice así. El respeto es lo más importante en la vida. Úsalo siempre, ya que dispones de él. O sea, si pensamos en esa frase, vemos que, bueno, nosotros tenemos, podemos dar respeto, ¿vale? Respetar a gente. Y eso, en realidad, es una de las cosas más importantes en la vida, ¿no? No sé si la que más, pero de las que más, seguro. Entonces, si nosotros podemos acceder al respeto siempre que queramos. O sea, si alguien... Perdón. Si alguien nos pregunta, ¿cómo te ha ido? Por ejemplo. Pues un respeto sería, anda, pues mira, me ha ido muy bien. Gracias por preguntar, tal, 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 tal. O me ha ido y contarle nuestra vida. Perfecto. Eh, no respeto. O sea, si una cosa en plan maleducado sería, o sea, no respetando a la persona que te ha preguntado, sería... Ah, ¿a ti qué te importa, hijo de puta, cabrón? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Son cosas ahí en plan incoherentes. Entonces, si tú tienes algo tan importante como el respeto que lo puedes utilizar siempre. Siempre que te den la oportunidad lo puedes utilizar. Úsalo. Ya que es algo muy importante. O sea, si tú tienes algo muy importante. ¿Qué haces que no lo estás utilizando? ¿Entiendes? ¿Qué haces que no lo estás aprovechando? Así que, bueno, este comentario lo quería poner al principio. Ya que la mitad o todos habrán dado un dislike al vídeo. Y me habrán cerrado el vídeo por decir que... ¿Lo que sé? No sé. Por decir cosas lógicas y ayudar a la gente que me vea. Seguramente habrá alguien que me esté... Que siga viéndome. Y, bueno, mejor para él. A mí, la verdad, me da igual. Yo no cobro por esto. Yo no gano nada. Yo pierdo tiempo. Aunque esa pérdida de tiempo puede que sea el beneficio de alguien. ¿Vale? Que me esté escuchando y que, bueno. Decapacito. En fin. Vamos a pasar ahora al siguiente comentario. Bueno. El vídeo se llama lo que hago con el regalo de Vegetta777. Punto suspensivo. Indicando, bueno. Que es lo que haré, ¿no? Algo... ¿Qué es lo que haré? Bien. Obviamente, el título está ideado para recoger. O, sobre todo, visualizaciones. ¿Vale? Que haya mucha gente que visualice el vídeo. Y que, obviamente, por esas visualizaciones, yo... Bueno, se suscriban, ¿vale? Obviamente no gano dinero. ¿Por qué? Porque no tengo partners ni quiero, aunque me lo hayan ofrecido. Así que, bueno. Vemos aquí un comentario que dice... Lo que ve la gente común. El tipo hizo un vídeo mostrando la creación y halagando la construcción de Vegetta. Luego, la quemó por diversión. Lo que ve un fanboy. Quemó la casa de Vegetta. Se va a morir Vegetta. Arruinaste su mapa. Su vida. Puto Illuminati. Gordo friki. No sé qué. ¿Vale? Este chaval tiene mucha razón. Excepto en lo que pone al principio. Lo que ve la gente común. Creo yo que no. Creo que eso no es común. Más que nada, cuando vemos que tiene de dislike más... O sea, tiene más dislike que like. Un vídeo de, bueno, 32 minutos. Que ha estado currado. Bueno, que se ve que está en HD. En Full HD 1080. ¿Vale? El audio bueno se podría haber mejorado bastante. Ahora, hombre, claro. Es que este vídeo, amigo mío. Este vídeo es de hace tiempo. Entonces, de 2013. O sea, tiene más de un año. Más que un año. Un año y dos meses creo que tiene o algo así. Así que, obviamente, ahora me río yo de ese vídeo. Porque creo que es una porquería. Pero aún así, todos los que me han puesto dislike. No me lo han justificado. Hay alguno, por ejemplo. Aquí vemos un comentario de Samuel López Hernández. Que dice, pirómano de mierda. No sabes apreciar lo que Vegetta da a los suscriptores gilipollas. O sea, si lo leemos bien, ¿no? Dice, pirómano de mierda. No sabes apreciar lo que Vegetta da a los suscriptores gilipollas. O sea, que está diciendo que a todos aquellos suscriptores que sean gilipollas. Gilipollas, a todos ellos que son muchísimos. Pues le ha dado esa casa. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Pero bueno, yo soy un poco más inteligente, ¿no? Y entiendo que el gilipollas me lo dice a mí, ¿no? Entonces, nada. Pues le respondo. Samuel López Hernández. ¿Cuántos años tienes? 7. Porque tu comentario da pena. Hace que parezca retrasado mental. Subnormal, tonto, gilipollas, etc. Consejo. Antes de faltar sin ningún motivo. Porque me ha faltado sin ningún motivo. Escucha el vídeo completo. Y mira, le pongo minutos. Que busqué. Porque sé que al principio. Pues dije, gracias a Vegetta. Por la casa. Tal, tal. Muy bien. Y en el minuto 29.20 también lo digo. Seguramente en intermedio también habría más. Más veces que lo diría. Pero, obviamente, no me iba a poner a buscar un entero. Un vídeo de 30 minutos. Y no. Así que bueno. Le digo, creo que has pillado. Un saludo fanboy. Bueno, aquí está la gente que... Aquí. ¿Cuál es la moraleja? Pues, consejo. Antes de faltar sin ningún motivo. Escucha el vídeo completo. Esa es la moraleja. Ten pruebas. Ten pruebas reales. De que tu comentario va a tener razón. En lo que dices. ¿Vale? O sea, si tú vas a poner un comentario. Y tú ya sabes de antemano. Que estás diciendo gilipollesis. O no revisas tu comentario. Para saber que tengas toda la razón. Y que no te puedan meter un palo por el culo. Malamente dicho. ¿Vale? Pero bueno. En fin. Solamente voy a poner eso. Ya que, bueno. Es que no tengo más ganas. La verdad. No tengo más ganas. Estoy ahora mismo en un sótano. Estoy pasando mucho calor. Y creo que con esto. Sobre todo con el primer comentario. Dejo un poco de. O sea. Dejo ahí un poco de información importante. Aunque este vídeo. Este cerca de los 15 minutos. ¿No? Yo creo que esto es importante. ¿No? Y bueno. El último mensaje. Sobre todo el primer mensaje. Que os he puesto. Pero el último. También tiene su importancia. Analizar las cosas que se ponen. ¿No? De. No sé. De justificar tus comentarios. ¿Vale? Si tú vas a comentar algo. Coméntalo. Con criterio. ¿Vale? Ten ahí pruebas. De que tu comentario va a estar bien comentado. ¿Vale? Que vas a tener prácticamente razón en lo que dices. ¿Vale? O sea. No digas algo. Es que. Por ejemplo. No puedes decir que. Que la tierra es plana. Cuando tú no tienes ni idea. De si es plana. Estagonal. Redonda. No lo sabes. ¿Vale? No lo sabes. Por lo tanto. No digas. Ni afirme. La tierra es. Redonda. No. No es redonda. Vamos a ver. La tierra no es redonda. Tío. ¿Vale? Así que hay que estar un poco. Así. Y ahora seguramente. Después de haber dicho esto. Me llegarán comentarios. Que responderé. Y que diré. Presta atención. Recordad. Esta palabra. Presta atención. Ya está. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Podéis mirar los comentarios que me dejan. Porque seguramente habrá algún. Illuminati. ¿No? Como me han dicho por aquí. Pero creo que vosotros no lo habéis visto. O sí. Sí. Creo que lo habéis visto. Pero bueno. Claro. El comentario de antes. ¿No? El segundo comentario. Es verdad. Que es de este vídeo también. Pues nada. Pues. Espero que os haya gustado. Como siempre. Podría hacer todo esto. De una forma un poquito mejor. Aunque creo que la idea. De lo que quiero expresar. Ya está. Ya. Ya ha sido recibida. O eso espero. Así que. Creo que ya me podría despedir. Perfectamente. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Y. Hasta más ver. Adiós. Adiós. ¡No. ¡Gracias!